La mañana de este jueves fue asesinado un hombre en el barrio Alcázar Comuna 5 de Barranca Bermeja, al parecer cuando salía de su vivienda para dirigirse hacia su trabajo. El hecho ocurrió aproximadamente hacia las 5 de la mañana cuando Juan Carlos Tapias Torres, de 37 años de edad, se disponía a salir en su motocicleta hacia su lugar de trabajo, cuando sicarios le dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la vía pública frente a su vivienda, cubierto con una chompa amarilla que llevaba puesta debido a la lluvia que a esa hora caía en la ciudad. Al lugar llegó personal técnico forense del CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver.